Hola amigos y amigas del IG Game, empezamos Sengoku Basara. Capcom presenta No era de caos y tumulto, guerreros se levantaron para reinar las tierras, guerras que no escriben el poder y no se entrenan ante nada para obtenerlo, son los que tienen el valor verdadero y la fuerza prevalecerán. Date Masamune y Yukihiro Salada, Yukihiro Salada y Date Masamune. Takina Shinge. Dohide. Itzuki, o sea Puff, la lodi del martillo. Taki Da, Date Masamune, Yukihiro, Yukihiro, Yukihiro Salada, y Oda de Munaga, o sea Double King. Amigos, hacemos por clanes, primero clan de Munaga, clan Takida, y así por los clanes que tengan de tres miembros a dos, luego uno solo. Double King, Sengoku Basara. Perdón, estoy haciendo un poquito mal de la gripe, es que estoy haciendo un poquito mal de esta semana, no se me ha quitado. No se me ha quitado, no se me ha quitado, no se me ha quitado. Taki Da, Dawn of Man, Scorpion, Hatsune Dragon, Osatata Masamune, Takira, Yukihiro Salada, Takira Shinge, Red Moinato, Kenshin Wirsugi, Nobunaga Oda, Mitsuhi Akeshi Ripper, Double Kick, Mitsuhi Akeshi Y Nomunaga Hatsuke Sarutobi Takanatsu Honda Noohime Lushimura Ukedaiku Ratshu Ranmari Kasuga Noohime Itsuki Matsumae Satsuke Sarutobi Toshikiro Ukeda Yukibura Sabi Keji Uesugi Toshikiro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira si se duele basta ahora te apurece lo hay que poder ser muy rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A Ты Chr30, yaas far! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡This won't do! ¡Lostrave! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Séntese! ¡Séntese! ¡Gracias! 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 ¡Code su madre! ¡Me dolió! Nos vamos a apretar los autobus guardas que quedaron ¡Code su madre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No mis anhes murieron! ¡Oh, mamá, papá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Ok, vamos a estar mirando a esto. ¡Oh, mamá! 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 ¡Oh! ¡Oh, mamá! 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 Por su victoria, mi lord. Vamos a dejarlo así. No olvides darle pulgar arriba, compartir y suscribirse al canal para ver mis videos. Y si estás suscrito, activa la campanita de notificaciones amigos. Gracias por ver el video.